hey qué tal gente youtube estamos en este vídeo y ahorita estamos aquí en un hotel con alberca y piscinas y pues vine a conocer al mar esta es la que más me gusta la de atrás es la de mayores los malditos alcohólicos jóvenes y pues aquí es una funda para meterme al agua para grabar y pues ahorita vamos a ir con mis días aquí está el comedor venimos aquí es tapa en el mar también en traje de baño y pues ahorita perdón por no subir vídeos pero vine a disfrutar pero hoy sí voy a subir vídeos con la mica de agua para disfrutar este hermosa vista y